...que ostenta... ...Demolio Gin... ...en la esquina de acá... ...el fidante... ...el titán... ...Eres... ...un... ...también está con uno... ...86, 97 kilos... ...de pantalón blanco... ...el es la bestia del puerto... ...GOL! ...y el muchacho de las prensas... ...el diamante bordeño... ...el es... ...BLACK... ...SCIENT! ¡Vamos! 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 ¡ ¡quien tenga el mustillo! ¡ has Hermosa! ¡La campana! de verdad me van a hacer luchar contra la bestia del puerto es por tu bien por dos por dos por dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Unos flechitos El que está ahí al lado del pilar tiene un poco un poco ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sino! ¡Las muertas salvas! ¡Mira, que si la niña aquí tiene un equipo, ¿no? Que está aceptada Ahí, que está aceptada, la niña con un equipo Que está aceptada las partes que mamá Sí, y ahora Mírate arriba Se hacía un burro Esta de aquí ahora Y está agarrando la siente a través de la carrera ¡Sí! ¡Las muertas salvas! ¡No, si no! ¡Una la siente fuera! ¡No, lo curo no! ¡No, lo curo no lo ha dicho! ¡No, lo curo no lo ha dicho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!